Después de varias idas y venidas, llegamos a un acuerdo de pasar un 20% en el mes de agosto y un 13% en el mes de diciembre. ¿Qué significa pasar de remunerativo a bonificable? Es que al ser bonificable, les impactan los adicionales. En definitiva, un aumento en el bolsillo, del salario bolsillo. ¿Cláusula gatillo? También, bueno, la cláusula gatillo ya está firmada, ya por los números que están se activa, tenemos que saber el monto por el cual se va a activar, pero ya se activa en el mes de julio, más un incremento real que ya está también firmado en paritaria, o sea, los empleados públicos van a tener un aumento que equipara la inflación y un porcentaje por encima de la inflación. ¿En cuánto superan la inflación estimada? Sí, hoy por hoy estamos estimando que la cláusula gatillo va a estar entre el 15% y el 20%. ¿Viene julio, pago de guinaldos y además de la cláusula gatillo? ¿Cómo se prepara, digamos, en ese sentido para el pago, para desembolsar esta suma de dinero? Sí, se están haciendo las previsiones presupuestarias para afrontar financieramente esto. Nosotros, es una de las cosas que le resaltamos a la intersindical, porque en el momento que nosotros discutíamos, ellos querían el pasaje total. Y le recalcamos, no, no, pues ya tenemos compromisos asumidos del cual va a ser un enorme esfuerzo financiero de llevarlo a cabo. Por ejemplo, el aguinaldo en el mes de junio, la cláusula gatillo más el incremento real en el mes de julio. Para que tenga una idea, el aguinaldo nos va a insumir en total como 8.500 millones, porque es 5.150 millones los empleados públicos, casi 3.000 millones el instituto, y después convocados los institutos privados, casi 300 millones, convocados, pasantes, médicos residentes, bueno, todo tiene su correspondiente medio aguinaldo. ¿Tienen hecho este mismo cálculo con lo que podría ser la cláusula gatillo y lo que viene después en julio? Sí, sí, sí. El valor del punto es 620 millones anuales, con lo cual, si estamos hablando entre 15 y 20 puntos, va a ser aproximadamente 12.000 millones en el año que vamos a tener que desembolsar. ¿Cómo están trabajando con lo que será, entendemos, la reestructuración del presupuesto, digamos, de este año? Y imagino que tendrá que ver con cuestiones salariales también. Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Recordemos que nosotros hicimos el presupuesto, se elaboró el que se aprobó en la Cámara, con las proyecciones que vienen desde Nación, y se proyectaba una inflación anual del 33%. Imaginate que estamos hablando que en el semestre ya vamos a tener una inflación del 35%, estimamos, así que lo que proyectamos de gastos para el año ya se insumió en el semestre casi. Por eso es que estamos proyectando, estamos realizando un proyecto de ley, que vamos a enviar a la Cámara, pidiendo autorización para incrementar el presupuesto e incrementar las partidas de personal y las de funcionamiento. Indudablemente ya las partidas en algunos casos se están agotando. ¿La proyección, digamos, que hacen es a un casi 70% de inflación? ¿Cómo es el porcentaje? Sí, las variables que nosotros, las estimaciones que nos están llegando es un 60% aproximadamente de inflación.